ustedes saben que siempre me gusta tener todos los comentarios al día tratar de responder todo lo que puedo y bueno siempre luego lo venía haciendo desde la aplicación de youtube me he dado cuenta que no me notifica de todos los comentarios y entrando a youtube estudio me han quedado muchísimos comentarios sin responder así que vamos con la intro y larguemos hola qué tal amigos de la garza resistente sean bienvenidos a este nuevo episodio a esta nueva entrega aquí en el canal de respondiendo comentarios este vídeo bueno dedicado como siempre a mis dos mecenas a mis dos productores generales como raúl y sebastián también a un agradecimiento por el súper gracias a rafael tranza y este vídeo también se lo quiero dedicar al amigo daniel díaz que en uno de los últimos vídeos que subí tuvimos como un contrapunto estoy seriamente evaluando la posibilidad de directamente todos los comentarios contestarlo de esta forma porque cuando uno a veces contesta un comentario lo que tiene esto de estar digamos detrás de un teclado es que uno no puede percibir la emoción del otro entonces a lo mejor uno contesta y no transmite mis expresiones mi estado de ánimo lo que me provoca si estoy enojado si no estoy enojado si estoy tranquilo de hecho en ese contrapunto con daniel estábamos charlando sobre el tema de la estabilidad de arch el defiende la estabilidad de arch lo que me parece fantástico el usuario de arch y si está contento pero me parece genial y yo le decía que para mí en de a debian en eso no le puede ganar y claro uno a veces contesta utiliza una palabra el otro contesta sobre esa sobre esa afirmación yo queda como que estoy enojado me dice él me pone en un momento no te calientes no dani no me caliento yo en ese sentido soy un tipo muy tranquilo que cuando tengo que cuando me tengo que calentar me caliento como todos tengo sangre en las venas pero este no era el caso con vos además porque te aprecio mucho no te conozco pero te aprecio mucho porque siempre estás ahí del otro lado contestando aportando ideas y que este vídeo también va dedicado especialmente para vos querido daniel este y bueno vamos a la pantalla y larguemos de una bien ya estamos grabando acá desde cuerdos genio linux hoy con este tema negro y amarillo que parece un taxi a mí me encantó como está quedando como verán siempre le hago algún retoque un cambio al al a mi escritorio vamos a ya tengo yo acá el firefox abierto vamos a agrandar un poquito a esta vamos a agrandar para que después se vea mejor y miren arranquemos eric tucto hace tres años cuando el canal recién arrancaba en uno de los primeros este vídeo si no es el primero no creo que no es el primero pero es uno de los primeros me dice que bueno que configurar hasta tenerlo como te gusta en el vídeo de tintú open box y jg menio gracias eric me dice ariel 52 271 también hace tres años en el mismo vídeo me pone está muy bueno me sumo a la petición sobre un tutorial de tintú y jg menio para personalizarlo bueno no hice un al final ese tuto no recuerdo bien creo que había puesto que bueno si me lo pedían lo terminaba haciendo no lo terminé haciendo hoy no estoy en open box estoy en sway no estoy tampoco usando jg menio ni tintú utilizo wey bar pero la verdad que se me colgué me colgué de esto hubiese estado muy bueno lo que sí te digo es que en otros vídeos creo que en el vídeo donde probé de one si no me equivoco donde probé de one y digamos desde una instalación mínima y yo instalando open box y todo eso hay más o menos muestro cómo ir de a poquito configurando jg menio cómo configurar también un poquito open box como para tuñarlo y dejarlo como a uno le gusta así que te invito ariel que vayas a ese vídeo diego bg 82 en el vídeo de bunsen labs litium una verdadera joya de sistema operativo me pone buenísima bunsen labs una opción interesante bueno actualmente bunsen labs está en la versión boron basada en debian 12 y sigue igual la interesante la verdad que es buenísima si es una de mis distros que más cariñito le tengo el ángel rivero me deja manitos saluditos en el vídeo de austral la pena a una pena austral austral quedó desatendida si uno busca su página web ya no no está más y bueno no no hay novedades ni noticias sobre austral pacman 7168 en el vídeo de bunsen labs litium me pone que lo único malo es su sistema de inicio que es system de bueno pacman yo la verdad que no lo considero algo malo yo no entiendo por qué hay esa esa necesidad de polarizar todo el tiempo y yo no no encuentro todavía argumentos he visto muchos vídeos de muchos linux tuber que argumentan por qué existen de es malísimo y por qué no hay que usarlo algunos usan otros adjetivos pero bueno digamos vídeos negativos hacia asistente es un nini distinto es un in it que hace las cosas de otra forma si no te gusta bueno tenés run it tenés system five bueno hay un montón de opciones y es digamos la gracia de genu linux justamente está está en eso yo no la verdad no encontré un argumento de peso como para decir a system de la verdad acá encontraron el digamos por acá entró la bala no sinceramente no 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 pero bueno más allá de las opiniones y son todas son todas respetables no programando con martina 42 69 dice en el vídeo de austral como el austral la divisa ochentosa de emergencia así que época que época oscura de la historia económica de mi país en los años 80 bueno los últimos 40 años fueron oscuros en ese sentido pero en los años 80 yo me acuerdo era muy chiquito y se manejaba el austral que fue una moneda que se sacó se reemplazó el peso para poder devaluarlo al peso este y teníamos una inflación que era una locura o sea me acuerdo que vos ibas a la panadería te mandaban a comprar algo a la mañana y si vivas por la tarde a comprar lo mismo o algo similar el precio ya había cambiado en el mismo día había remarcación de preso de precios este era una locura era un delirio la argentina en esa época programando con martina en el mismo vídeo me pone ganas bat ganas bat se debe estar refiriendo a que austral traía como navegador por defecto a brave brave es un navegador que por insertar anuncios de los creadores de brave y demás hay como un programa que se llama brave creators una cosa así que te pone anuncios y si simplemente por dejar activar eso no hace falta que uno vea el anuncio simplemente porque te llegue la notificación te va pagando bat que es una cripto moneda de ellos de brave este igual le asignas una billetera una billetera de cripto monedas y todos los meses te pagan unos centavitos de embats si ahí yo tengo unos cuantos debo tener 10 dólares una cosa así que me fue pagando brave con eso después uy este usuario imposible leer lo que y 9s j 89 hay 9 n w 3 hace dos años me comentó en el vídeo de open box y tintú simplemente maravilloso gracias querido gracias la verdad que es muy lindo esa combinación a mí me encanta rami ramiro supongo que será 43 27 en el vídeo de open box y tintú y j gemenio me pone vos no hiciste nada sólo configuraste lo que otros hicieron y no tenés control total con mayúsculas sólo llegas hasta donde los que hicieron todo eso llegaron baja un poco bueno ramiro yo a ver no se olviden lo siguiente el canal está digamos enfocado a mostrarle a los nuevos a los que recién llegan de todas las bondades y las opciones y sobre todo en este caso las posibilidades de personalización que tiene este genio linux más cuando usamos este tipo de configuraciones con un entorno de escritorio o un lanzador como jg menu podríamos usar de menu podríamos usar rofi si mostrar todo ese abanico gigante de opciones que los que vienen por ejemplo de windows no tienen si o sea el usuario de windows 11 no sé qué es lo que puede hacer supongo que cambiar el tono de énfasis del color y nada más no 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 hay muchas cosas que puedan hacer en cambio en genio linux es infinito eso a eso me refiero con decir bueno tengo el control de poder cambiar todo por cambiar la tipografía de un botón y el botón de al lado que tenga otra o sea es a eso me refería pero bueno ramiro te mando un abrazo igual querido gracias por pasarte josué jerónimo 68 29 en el vídeo de bunsen labs lithium este fue mi primer vídeo me pone yo uso esto desde crunch bank excelente distro que grande salud enorme querido andrés me pone el modelo de negocio de ubuntu cambio mucho es cosa de entrar a su página web y ver quiénes son sus partners ahí salen microsoft nvidia huawei e ibm por mencionar algunos factura bien ubuntu en el vídeo de ubuntu ha fracasado ese vídeo yo lo hice dando una opinión sobre cómo ubuntu de a poquito perdió esa esencia ese el eslogan de ellos que era linux para seres humanos fueron como dejándolo a un costado desperdiéndolo de vista dejaron de darle pelota a los a los usuarios de escritorio para empezar a enfocarse en el internet de las cosas bueno primero habían tratado de enfocarse en lo que era la convergencia con su servidor gráfico mir con unity y todo eso le salió mal se chocaron después dijeron bueno va por el lado de internet de las cosas y van por ahí bueno están buscando su su norte no este canónica yo me refiero que fracasaron no en cuanto a los convenios que tienen que debe facturar bien como dice acá andrés sino que han fracasado en cuanto al cumplimiento o al alcanzar ese objetivo de terminar siendo linux para seres humanos en ese sentido fue perdiendo mucho terreno ubuntu desde mi punto de vista con las decisiones que tomaron y hoy en día por ejemplo con el tema snaps que creo que es muy difícil encontrar alguien que me diga no es naps es lo mejor que hay es difícil créanme así que nada abrazo andrés querido joaquín hernández 96 me pone así dedito para arriba grande en el vídeo de mi primera vez en the one buenísimo buenísimo gracias joaquín el principito 6400 dice en el vídeo de linux light lo que subunto debió ser me pone no sé si confiar en el vídeo usar brave ya dice mucho hace meses lo testé light pero me hacía sonar mis ventiladores como nunca para usar xfc me parecía muy raro si ubuntu o manjar o genome es silencioso a ver supongo que bueno primero dice no sé si confiar en el vídeo no no tienes por qué confiar en el vídeo acá los linux tuber lo que hacemos de habla inglesa de habla hispana de habla no sé el idioma que sea lo que hacemos es muchas veces opinar sobre nuestra experiencia yo siempre aclaro mi experiencia nunca va a ser la misma que la que van a tener los demás porque tenemos hardware diferente sí entonces ahí hay un tema que obviamente no podemos pretender que lo que yo diga sea palabra santa porque lo que es bueno para mí quizás no lo sea para vos así que está bien no confíes en el vídeo a buscar tu propia experiencia y me parece lo mejor después usar brave ya dice mucho bueno no sé a qué te referís brave primero yo no a ver yo mi navegador por defecto de toda la vida es firefox yo salvo que firefox la cague bien cagada yo de firefox no me voy a mover porque es el navegador que uso hace mucho inclusive antes de usar linux cuando yo todavía usaba windows yo no usaba el internet explorer usaba netscape navigator que es el abuelo de firefox de ahí que vengo con este con el navegador citó del del zorrito ahora también tengo brave como decía recién brave me paga bats así que cosas que firefox no halle este y la verdad que brave funciona muy bien en cuanto a lo que es bloqueo de publicidad y ese tipo de cosas o sea bueno no te gusta me parece genial no te gusta no nadie tiene que digamos imponer nada a los demás cada uno tiene sus gustos y sus elecciones y eso me parece fantástico con respecto a los ventiladores bueno que es que te suenen los ventiladores no es un problema de hecho está digamos está bien es como cuando uno se enferma y tiene fiebre la fiebre es un mecanismo de defensa y que se te activen los ventiladores es un mecanismo de defensa lo que estaba tratando de hacer los ventiladores es bajarle la temperatura a los cpu así que habría que ver qué es lo que está activando y que lo que está disparando que el cpu te levante temperatura loco a veces pasa a mí me pasó por ejemplo con un cuando provee open suce también lo mismo me llamó mucho la atención no pensé se me jamás me había dado un problema y cuando provee hace el año pasado pensó se tamble with me llamó mucho la atención que me levantaba mucha temperatura y los ventiladores estaban como locos por eso cada cada experiencia es diferente en según el tipo de hardware que cada uno tenga este y según tú o manjar o genome que funciona de 10 quedate ahí hermano que es lo mejor que puedes hacer p biloni hace un año me pone la privacidad es importante sólo por desactivar la telemetría que los desarrolladores lo hagan a ciegas como todos estamos hackeando a la nasa y canónica nos quiere robar nuestras cuentas de google después esta gente tiene un teléfono chino con cuenta de google y facebook y twitter supongo en el vídeo de un tucubuntu y un tomate 2304 el lanzamiento del año pasado la privacidad bueno no 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 termino de descifrarlo al comentario pebiloni pero igual gracias por pasarte este te mando un abrazo enorme en el vídeo de endevor mucho más que un arch con calamares neo yugos me dice regalamos una laptop para instalar esa distro reclame una voz a mí regalame una laptop voz a mí y le instalo lo que vos quieras le pongo este no sé windows si querés le abrazo neo acá un crack acá estamos señores en presencia de un maestro que se llama sebastián alejandro tabela 56 77 en el vídeo del lilly dog que es este debian y open box y mucho amor me pone quise poner la división de guirja pero me borra el comentario de youtube no ya sé de qué se trata miren miren lo que dejó acá sebastián en el comentario esto es un script para cambiar los temas de conki si lo que no saben conki es un como un widget que uno puede tener gráfico en el escritorio así pegado en el escritorio en la pantalla yo tenía de ahora lo saqué pero y te muestra la hora tengo esta información del sistema te muestra la carga de memoria ram la carga del cpu te muestra no sé todo si el espacio que te queda libre en disco o le puedes poner que te diga lo que quieras quieres que te diga una frase aleatoria te la busca y la pone ya hace lo que lo que quieras con que es buenísimo y es livianísimo no ocupa no ocupa este recursos y él acá dejó un script propio de de para digamos hacer un poder cambiar desde el panel si poner un ejecutor y con este script se ejecuta esto y te va cambiando la configuración del conki así que miren si quieren saber eso acá está todo el script completito un crack sebastián si vénganse a este vídeo al comentario y este se lo llevan que es un espectáculo aparte todo en castellano es eso es un ratazo muchas veces uno busca en google con el script para tal cosa está todo en inglés después tenés que estar entrando cambiando haciendo las traducciones y demás sí así que un abrazo acá para se va el amigo pensillo del amigo javier de perú un abrazo a todo perú un abrazo a todo perú en el short de el bootcamp del año pasado que estuvo buenísimo que javier me invitó a participar a exponer sobre sobre los fundamentos de genio linux una como una introducción así que me encantó participar abrazo grande de javier un crack tiene un grupo de telegram que espectáculo el nivel que tiene es muy bueno jorge chavarría zamora en el vídeo de linux lite me pone se puede instalar drivers de nvidia eso no lo vi en este vídeo claro lo que pasa es que como yo no tengo placa nvidia se me complica mucho digamos mostrar eso el how to digamos los pasos para tener los drivers actualizados para para nvidia si se puede estar basada en ubuntu así que seguramente se puede y si quieres algo que tenga buen soporte para nvidia popo es finques finques en el vídeo de cromo es flex me pone uso cromo es y cromo es flex ya que uso el ecosistema de google estoy encantado con ellos es más en mi viejo portátil lenovo x 220 se me calienta en distros de linux y con flex me va de fábula aparte que cualquier falta de software se puede añadir desde terminal de linux que lleva integrado como por ejemplo files y la ace stream etcétera no sé qué es ace stream buenísimo finques buen dato si buen dato a mí no me gustó la verdad la experiencia de cromo es flex pero este es cierto que si ustedes tienen todo el ecosistema de google en el teléfono móvil con cromo es o cromo es flex van a tener todo como una experiencia completa así que es una solución digamos así que nada gracias a finques martín viñolo y se pasa enlace por comentario no deja abrirlo al enlace al bootcamp si en el short que dice que el día que arrancaba god das en play dice dios no juega a los dados me pone acá una calavera ufa en el vídeo de body este god mira yo no he sido este abrazo abrazo wilmer andrés malave 59 74 en el vídeo de void linux me pone voy tiene octo xbps es muy sencillo no tiene gran cosa es una interfaz hecha en qt es el mismo gestor gráfico que tiene arch y en free vsd y ahí y en free vsd hay otro parecido claro este es octo xbps es el digamos el clon para void de octopi si este así que gracias gracias wilmer por el datazo que le das a toda la gente que quiera probar void jaime sánchez 37 a ver matecito vamos a hidratar si no se me seca me encanta me encanta contestar comentario tomando un matecito me relaja jaime sánchez 37 para cuando una revisada de arch linux con qtile excelente vídeo saludos eso lo puso en el vídeo de cuerdos o es si quieres probar un tailing window manager tenés que pasar por cuerdos bueno pasa que cuerdos en la versión estándar trae y 3 con x11 y su hay con wayland ese fue el primer acercamiento que yo tuve con cuerdos hace seis meses y de ahí no me fui más y jaime me pregunta para cuando un arch con qtile la verdad que es una genial combinación qtile gestor de ventanas trabaja en x11 y en wayland en los dos está escrito en python con lo cual es relativamente sencilla de los más sencillos su sintaxis para configurarlo así que es interesantísimo y bueno ya lo voy a notar voy a tener en cuenta si arch linux con qtile es una combinación aparte vuela eso sí les digo arch linux bueno arch linux con cualquier gestor de ventana es un avión de ligero y rápido es muy rápido acá hay una acá miguel 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 elías 24 49 pone la niña espía bonita de linux que en el vídeo de dip y dip y yo siempre digo es muy bonito ahora salió dip y 23 ya me lo descargue para darle una mirada dip in es una distro un entorno muy bonito a ver yo no lo usaría porque no me siento cómodo no me siento cómodo la verdad sinceramente se los digo pero no quiere decir que uno no lo ve y dice guau que qué lindo los efectos ese menú que tiene espero que no sé si lo han cambiado pero tiene ese menú que uno con un clic lo cambia a pantalla completa o lo deja chiquitito al estilo de windows 11 es muy flexible tiene un navegador de archivos súper minimalista a ver si alguien deja windows y se viene a linux en el entorno de dip in es uno de los entornos más parecidos quizás a windows tiene cosas también de mac os ya que es como una cosita así de a nivel diseño es muy una mixtura de ambos pero yo no me siento cómodo no me siento cómodo y es medio pesadito este pero bueno es es precioso no puedo decir lo contrario y se 95 le conteste dice ahora todo chino es espía ni que los gringos fueran santos y las redes sociales en fin es que claro es común en el imaginario social todo el mundo escucha distro china y tiene como ese rótulo de de que todo es hay algo del gobierno chino que nos está espiando a todo y qué sé yo no 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 creo en eso o bueno elijo no creer elijo confiar está basada en debian este eso me da cierta tranquilidad pero bueno lo que no me gusta es que tienen varias aplicaciones privativas no este código cerrado adentro y bueno eso por ahí es lo que hace que la gente desconfía y ángel vera lugo le pone por qué le pregunta por qué y bueno se quedó ahí la charla gabriel gen x gabriel gen x 87 68 también en el vídeo de dipin me pone lo raro es que una distro tan bonita esté tan abajo en los rankings algo malo debe tener bueno no no ahí gabriel no coincido con él con ese con ese análisis con ese argumento porque en realidad a ver cuáles son los rankings los de distro watch imagino que te estás refiriendo al de distro watch que es el ranking digamos por más conocido del mundo de geniulinus el que más digamos visitas tiene y todo eso y el ranking de distro watch tiene una manera de medir que no mide en realidad cuántos usuarios hay mide cuántas personas hacen un clic en la página de esa distro dentro de distro watch o sea que lo que hace es una tasa de clics digamos en definitiva no para mí el que distro watch me diga qué tal o cual distro está en primer lugar en lugar 20 avos o no sé no me dice mucho la verdad así que como no puedo confiar en el ranking tampoco puedo concluir de que es algo malo lo que debe tener eduardo cintas en el vídeo de mx linux me pone dislike por bardear al comandante de la medianoche despedite de tu cuenta lince es que yo en ese vídeo había comentado que digo es como van a poner midnight commander a la gente la gente de a pie no usa midnight commander este y bueno acá eduardo claramente es un defensor a transa del gestor de archivos por terminal mc así que este me me acá me mandó el dislike sin piedad igual abrazo grande eduardo johan donado banderas me pone que raro en mi laptop sólo me muestra entre 2 y 5 por ciento de uso de cpu y 6 por ciento de ram en el vídeo de open suce que es lo que yo les comentaba a mí open suce tumbleweed el año pasado me disparaba el uso de recursos una locura este fue fue me llamó mucho la atención y recuerdo que la instalación también fue un tanto traumática demoró muchísimo y no era no era normal o sea no es algo normal en open suce yo usé open suce muchísimo tiempo y es una de mis hitos favoritas pero bueno esa versión me dio digamos tardó mucho en instalarse y me generó después era bastante poco optimizada para mi hardware ok así que johan donado banderas abrazo grande gracias por pasarte y este va a ser el último comentario del vídeo de hoy de lsr linux 1214 que me pone en el vídeo de locos o de locos la distro de nico longardi me pone open suce es mejor que cualquier cosa que hace nico es que bueno en primer lugar gracias por pasar lsr linux este un abrazo enorme y bueno yo no coincido con el comentario porque open suce es mejor que cualquier cosa que hace nico primero que es como que está este encubierto se está bardeando a un creador de contenido no no por solamente porque digamos es una falacia a dominem solamente porque lo que hace nico open suce es mejor no no tienen no encuentro solidez al argumento este y además open suce y locos son dos cosas absolutamente distintas locos está basado en debian tiene existen five como init tiene un entorno súper ligero está pensada para distribución para equipos digamos de poca potencia o antiguos open suce es otra cosa digamos son son no se pueden comparar ambas distros así que ahí querido lsr permítime que este pueda dicen disentir contigo sí así que bueno acá vamos a hacer un corte y vamos a seguir con los demás en el próximo vídeo bien amigos espero que les haya gustado este vídeo yo lo disfrute muchísimo a mí me gusta esto de interactuar ya que no estoy haciendo vivos que hay uno puede interactuar con que están del otro lado en vivo para la redundancia este por lo menos de esta forma también tengo un ida y vuelta con todos ustedes que me encanta sea lo único que pido que los comentarios sean con respeto y nada más después las opiniones son libres y cada uno tiene el derecho a opinar como se le dé la gana siempre y cuando no este caigamos en la en la vulgaridad y en algunas cosas que digamos sobre todo cuando entre ustedes y eso sí no lo no lo voy a permitir por suerte no tengo ningún comentario pendiente de revisión porque nada se ha ido digamos nadie nadie ha volcado la la olla así que nada acá les dejo como siempre la forma de colaborar con el canal y bueno me despido de este vídeo se vienen nuevos respondiendo comentarios porque como habrán visto son muchos muchos comentarios que se me han ido quedando en el tintero y me voy a poner al día y creo que voy a responder desde a partir de ahora todos los comentarios de esta forma porque así me pueden ver la cara me pueden ver reaccionar si este y es divertido a mí la verdad que la pasé muy bien así que amigos queridos esto fue todo por hoy nos vemos en la segunda parte de reponiendo comentarios se va a venir también el vídeo con the dipping y bueno retomando retomando las cosas este vídeo lo tuve que grabar dos veces le cuento porque intenté grabar desde la oficina nueva donde yo trabajo y el lugar es imposible o sea no hay manera de sacarle el eco a la grabación o sea una locura así que dije bueno vamos a grabar donde grabo siempre y listo acá en mi casa que tengo un digamos un entorno un poquito más controlado así que gente nos vemos en el próximo vídeo les mando un fuerte abrazo y los espero acá en el canal de la garza resistente chao